estimados buenas tardes soy maxi esta vez nos toca ver el transformador otro elemento muy importante la electrónica en todos los elementos que tenemos hoy en día para funcionar tiene un transformador ya sea de los antiguos como éste que son de los más grandes a los más avanzados como éstos que los que llevan las fuentes conmutadas las fuentes que uno ve ahora que son más pequeñas siguen tienen transformador funciona algo diferente después veremos lo que es una fuente conmutada y por qué funciona diferente pero si tiene un transformador hay de este tamaño más chiquitos más grandes o de este tamaño así prácticamente gigantes que son para otros tipos de fuentes este es para una fuente valvular que después en su momento veremos pero hay muchos tamaños de transformadores pero funcionamiento básico es su simbología eléctrica digamos es así son dos espiras dos bobinas sobre un núcleo de hierro normalmente hay núcleos de ferrita núcleos este en realidad es una simplemente una bobina común dos bobinas como éstas unidas por el mismo núcleo forma un transformador estos son dos bobinas o más en realidad cuando tienen tantos terminales son más el tema es así recuerdan cuando explique lo que es una bobina y el núcleo magnético lo que generan una bobina cuando yo le hago circular una corriente alterna por ella genera un campo magnético alrededor de acuerdo este campo magnético siempre y cuando siempre la corriente sea un siempre o pulsante o alterna pero que sean intervalos que cambie positivo negativo o que enciende y apague nunca continúa porque no funcionaría si no sería como un trozo de cable sería un cable que entre y sale no tendría mucho sentido entonces encenderlo y apagarlo o cambiando la sentir sentido eléctrico de la electricidad digamos del sentido de la conducción de corriente de positivo negativo y al revés genera un campo magnético este campo magnético o fuerza electromotriz se puede utilizar como imán como electro imán como lo que quieran pero el truco es la bobina funciona de misma manera al revés si la bobina está sola en este caso acá colocamos una medición una lámpara o algo que nos mira el voltaje tenemos cero cuando acercamos un imán obtenemos un voltaje no importa del lado que esté el imán si lo damos vuelta al imán obtenemos un voltaje así funciona un generador ahora pero si encerramos este esta bobina sobre otra bobina igual sobre el mismo núcleo de hierro normal normalmente de hierro pues otros materiales otra bobina el campo magnético de ésta es absorbido por ésta pero están aislados o sea acá puede haber un voltaje x pueden ser 100 voltios y acá pueden ser 10 porque esta bobina es más grande y ésta más pequeña y la transformación sucede porque si acá hay 100 voltios y acá hay 10 se pierden 90 en realidad no se pierden porque se transforman también en corriente por esos transformadores tienen esta magia acá vamos a suponer que hay 100 vol 1 amper acá van a ver 10 vol pero 10 amper porque todo se multiplica o al revés de acuerdo si acá tenemos 10 vol 100 y 10 amper 10 amper del otro lado nos va a aumentar el voltaje pero nos va a reducir la corriente no no se puede inventar energía eso es un principio básico que uno tiene que entender hay gente que piensa que el transformador elevador eleva la tensión pero no la eleva en realidad la eleva a base de consumir más un transformador que consume no sé 100 vatios o 100 watts de 220 volt nos entrega 300 volt nos va a consumir 100 watts y 300 volt nos va a dar tal vez 300 volt con 100 watts pero nos va a consumir 150 ok porque tiene que transformarlo no lo puede inventar la energía no se puede ni de hacer desaparecer ni inventarla o se transforma en calor la pierde o la gana por otro lado pero no no hay manera de crearla digamos tenemos que sacarla de algún lado entonces el transformador tiene esta esta particularidad lo que ha sucedido es que antiguamente se utilizaba la frecuencia de la electricidad de la calle que normalmente en en donde países donde hay 220 volt son 50 hertz y en países donde hay 110 voltios por ejemplo eeuu y otros países tienen 60 ciclos el transformador digamos que cambia su polaridad de 50 veces por segundo y acá lo mismo lógicamente no la tecnología nos hizo hacer transformados más eficientes más pequeños porque se ha cambiado esta frecuencia con otros dispositivos que se colocan aquí y otros aquí no directamente transformador y se logró una eficiencia más alta entonces al utilizar no sé 6000 hertz por decir algo no es exactamente esa vergüenza pero no importa el trafo se reduce mucho de tamaño y logras reducir o ampliar el voltaje aquí con menos tamaño y ahí está la ganancia del de transformador de la electricidad moderna o sea la tecnología avanzó porque logró de un transformador gigante a uno pequeñito simplemente cambiando la frecuencia de operación interna después veremos cómo funciona eso pero quiero que entiendan lo básico el transformador es básicamente dos bobinas y toda la magia sucede en que lo que hace es el campo magnético de una bobina es absorbido por la otra eso es nada más lo que hace a veces hay una dos tres cuatro bobinas de trado y cinco seis más o pueden haber una y una o dos y dos o diez y una no importa cuántas bobinas tenga dentro ni qué funciones tengan pero siempre va a ser lo mismo va una bobina absorber el campo magnético de otro sirve para muchas cosas no sólo para transformar la corriente también para aislarla en su momento veremos para qué también nos sirve y en la utilidad que tiene les agradezco mucho por escucharme cualquier duda me la coloca en los comentarios y como siempre dispuesto a ayudar muchas gracias por todo si les gusta el vídeo déjenme un like que esto me ayuda y me motiva a seguir explicando como siempre se siempre creo yo que no hay que uno quedarse con el conocimiento sino repartirlo no hay nada más agradable que es repartir conocimiento y que la gente no entienda les agradezco mucho por escucharme y nos vemos un saludo y Gracias.